Más que todo quería agradecer a los productores que están aquí presentes y los que no han podido venir. Obviamente esto no funciona, la inversión que estamos haciendo como gobierno de los Estados Unidos de América no funciona si ustedes no están participando, si no están encima de todas las actividades. Yo sé que es algo difícil de estar trabajando con donante, algo estricto, con los tiempos y todo lo demás. Quizás ustedes han pedido alguna cosa día uno y nosotros lo hemos entregado día tres. Pero siempre luchando, buscando mejor futuro para ustedes y su familia y también en el sector de apicultura. Una de las cadenas de valor que no necesita una gran cantidad de tierra es la miel. Primero. Segundo, la naturaleza ha bendecido a El Salvador con nueve meses al año, si no me equivoco, no es cierto, de flores. Lo cual no es corriente en otros países. Y con un pequeño manejo uno inclusive puede llegar a ampliar ese periodo más allá. Y ustedes saben, las flores representan la base de la alimentación para las abejas. Entonces un pequeño productor que tiene una pequeña parcela de terreno difícilmente puede hacer ganadería. O difícilmente puede hacer una producción comercial de granos o de frutas. Pero sí puede dedicarse a la miel. Gracias. 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 Gracias.